Abril 21. Comparar a Cristo con Reyes. He aquí que vienen días, dice Jehová, y que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías 23, 5. Lectura adicional recomendada Apocalipsis 5. Debemos considerar acertada la comparación que hace Jeremías de Cristo con los reyes terrenales, puesto que Dios nos habla teniendo en cuenta nuestras capacidades. No puede expresar plenamente lo que es Cristo en unas pocas palabras. Aún así, debemos tener presente que es necesario que nos elevemos por encima de la consideración de los reyes terrenales hasta Cristo, porque, aun cuando se le compara con ellos, no está limitado a ese símil. Tras contemplarlo, lo que nuestra mente puede entender de Cristo, debemos ascender a alturas mucho mayores que la que ofrece esta comparación. Debemos advertir la diferencia entre la justicia de Cristo y la de los reyes. La única forma de administrar justicia y juicio por parte de quienes gobiernan consiste en tener cuidado de dar a cada uno lo que le corresponde, poniendo freno a lo malvado y defendiendo a los buenos y los inocentes. No cabe esperar otra cosa de los reyes terrenales. Cristo es muy distinto, puesto que no solo es sabio para conocer lo que es correcto y oportuno, sino que también dota a su pueblo de sabiduría y conocimiento. Imparte juicio y justicia simultáneamente porque defiende a los inocentes, ayuda a los oprimidos, auxilia a los desgraciados y pone freno a los malvados, pero también imparte justicia, dado que los regenera por medio de su espíritu. E imparte juicio porque frena, por así decirlo, al diablo. Ahora se puede entender la forma en que debemos distinguir la trascendencia de Cristo con respecto a los reyes terrenales. Vemos la analogía, puesto que existe cierta semejanza y cierta diferencia. La diferencia entre Cristo y otros reyes es muy sustancial, si bien se parecen en algunas cosas, de modo que los reyes se mencionan como ejemplos y tipos de Cristo. Meditación, considera los más importantes gobernantes que hayan existido. Cristo los supera holgadamente por mucha sabiduría, gloria, fama o poder que hayan tenido. Carece de paragón, puesto que él es el rey de reyes. ¿De qué manera imparte justicia y juicio en tu vida? Abril 21 No obedeces para obtener la atención de Dios, sino porque has sido el objeto de su atención desde antes del comienzo del mundo. Tu obediencia no debería estar condicionada a la obtención de alguna cosa, más bien debería ser un reconocimiento de lo que ya te ha sido dado. Lea cuidadosamente las siguientes palabras de Efesios 1, 3 al 14 Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la banda de su gloriosa gracia, que los concedió en su amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en él todas las cosas, tanto la del cielo como la de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de Aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para la alabanza de su gloria. Esta es la humilde y reconfortante verdad del Evangelio. Tu obediencia no inicia nada. Tu obediencia y la mía solo ocurren debido a que Dios inició un proceso redentor que resultó en nuestro perdón y transformación. No obedecemos para obtener su favor. Obedecemos porque ya nos ha dado su favor y ha transformado nuestros corazones, dándonos la voluntad y la capacidad para obedecer. La obra redentora de Dios no comenzó cuando tú creíste. No comenzó cuando tú naciste. Comenzó antes de que naciera el mundo. Él puso su gracia sobre ti y escribió tu historia, para que en cierto momento escucharas las verdades del Evangelio de Jesucristo y creyeras en él. Su amor por ti nunca es resultado de tu carácter. Es una clara demostración del suyo. Nos otorgó lo que nunca podríamos merecer. Nuestra nueva vida fue su elección, su regalo. Esto significa que si lo obedeciera por mil años, no tendría más méritos con él de los que tenías cuando creíste por primera vez. Eso sí que es gracia. Para profundizar y ser alentado, Romanos 9, 1 al 18.